En la misma esquina deberé llegar Fingiré un encuentro por casualidad Pero todo lo he planeado No será casual ¿Qué será, será? Yo no sé lo que será Será mi juventud Será tu magnetismo ¿Qué será, será? Mi ansiedad tal vez será ¿Será imaginación? ¿O será que despertamos al amor? Que no soy el mismo Que algo en mí cambió Dicen mis amigos Porque ahora estoy Tan distante y pensativo Que este no soy yo ¿Qué será, será? Yo no sé lo que será Será mi corazón Será que estoy perdido ¿Qué será, será? ¿Qué será que en tu mirada Hoy puedo presentir Que esperas algo más Es que mi amistad ¿Qué será, será? Descubrirte quiero ya Yo no sé lo que será Cuando te miro los ojos Siento algo esencial ¿Qué será, será? Ya me siento perdido Solo sueño contigo Yo no sé lo que será Quisiera ya estar contigo No puedo ni pensar Cariño Me quiero dar amor Por favor, mami Claro ¡Claro, claro que sí! ¿Qué será, será? Yo no sé lo que será ¿Qué será? Yo no sé lo que será Espero algo más Que solo tu amistad Te quiero amar ¿Qué será, será? Todo comenzó con una obsesión Yo no sé lo que será ¿Qué será? Y ahora vivo esta ilusión ¿Qué será, será? Tal vez sea mi ansiedad O mi imaginación Yo no sé lo que será ¿Qué será? Aunque despertamos al amor ¿Qué será, será? Chica, se nota en tu mirada Yo no sé lo que será ¿Qué será? Que esperas algo más Que mi amistad Yo no sé lo que será Gracias por ver el video.